¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 y no me gusta la cambera ni zapatos de su gana y no es esto, que no es esto de este rincón y hoy en día, en 2015, no hay que tener tu mayor guapua y guapilla y esto es el hombre ¡Cambios, cambios! ¡Mirad, rogués! ¡Aurea, tertera! y para la teta ahora en verdad ahora es que no 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 ¡Vamos! ¿Por qué no puedo dar?